¿Qué es el abono especial que se hizo en el mes de mayo? Esa denuncia al servicio provincial de consumo y vinieron a Linares, abrieron un expediente y con ese expediente pensábamos todos que se iba a quedar zancado en cuanto que el tratamiento que daba en el folleto que ellos habían realizado era como este que tengo yo aquí a mano y este de piscina venidor que ponen para verano. Pero la diferencia estaba, para que los tenéis visuales, medios de comunicación, aquí abajo lo que ponía, pone ahora en este abono especial señorita de 18 a 28 años y lo que han puesto ahí como diciendo que se ha agotado. Lo pone agotado en la octavilla. Claro, la cuestión está en que esto es como insistiendo de una manera ellos en que no van a dejar de hacer lo que han hecho aquí. Nosotros el hecho de denunciarlo fue la primera vez por acción feminista de Linares que fueron los que nos trajeron el folleto a esto. Vimos que evidentemente eran dos leyes las que se estaban saltando, la ley general de publicidad y otra ley que hay en Andalucía sobre la promoción de la igualdad de las mujeres. Y claro, lo que tuvimos que hacer en nuestro ahogamiento jurídico, Pedro, que es el que hizo lo escrito esto, pues denunciarlo. Y lo que hemos hecho nuevamente ante la situación que ha vuelto a provocar a la piscina venida es volver a denunciar la situación sexista que genera. Porque tenemos que tener claro todos nosotros, tanto los hombres como las mujeres, que en este folleto que ellos han editado nuevamente, pues hay también discriminaciones. Hay discriminaciones en cuanto, por ejemplo, a los mayores de edad, de 55 años. Hay también otra edad, hay otro epígrafe ahí que pone adultos de 30 a 55 años que le cobran otro imprecio. Hay discriminación también, no solamente en cuanto a la mujer, la mujer la que hace es tratarla de una manera sexista. Y luego hay la ley general de la publicidad, que esa afecta a todo el territorio de España. Hay una frase que, bueno, que se ve que no se entera muy bien lo de la piscina venidor y es que nosotros la hemos vuelto a denunciar precisamente por ello. Y es que dice la ley textualmente, como ilícita, todo aquello que es que atente contra la dignidad de las personas. Y en este caso atenta esta publicidad, sexista contra la dignidad de las personas. En este caso concreto sobre las mujeres. Y luego además, como evidentemente hay una ley en Andalucía para la promoción de la igualdad de la mujer, pues en este caso concreto vuelve a discriminarla y ellos vuelven a insistir. Con lo cual, el expediente que se le abrió a la piscina venidor por el Servicio Provincial de Consumo, bueno, pues lo que han hecho ha sido recoger nuevamente nuestros gabinetes jurídicos, volverle a hacer otra denuncia al Servicio Provincial de Consumo y nuevamente esperemos que le abran otra vez otro expediente sancionador a esta empresa. De todas maneras, después ya hemos recogido más información porque, bueno, las personas confían en nosotros y nos han estado comentando de que en las redes sociales ya hay un movimiento bastante interesante hacia la piscina venidor. ¿En qué sentido? Bueno, pues en los últimos días, el fin de semana pasado más o menos pudiera ser que fuera el fin de semana pasado, se excedieron en el cloro que le utilizaron a la piscina, la piscina de los niños parece ser que fue, y ese cloro dio lugar a que también tuviera problemas y los chiquillos se llevaron a quemar las plantas de los pies. Luego también parece ser, por lo que nos están denunciando, que eso debería ir quien correspondiera del ayuntamiento o de otro organismo, como pudiera ser la inspección de trabajo, parece ser que están utilizando a los socorristas para otro trabajo diferente que no sea el hecho de que estén expectantes y pendientes del socorro que tuvieran que realizar en cualquier momento determinado hacia las personas que estén en la piscina de inmunidad. Por lo tanto, ya no solamente es que vemos que aquí hay empresas que se saltan las leyes fuera de lo que debería de ser, sino que además actúan con una premeditación, en este caso concreto, con el folleto. Nosotros vamos a hacer lo que queremos, la ley para nosotros no existe. Luego están actuando, si es cierto, que deberían de ser inspeccionadas las piscinas porque el agua se debe de medir, porque el ayuntamiento tiene medios y personal técnico que debería de ir a regular cómo están todas las piscinas antes de que empiece el verano. Y luego, posteriormente, hacer unas revisiones periódicas de qué cantidad de cloro es el que le pone. En este caso concreto, por lo que están diciendo a nosotros y por lo que hay en las redes sociales, es que el fin de semana ese parece ser que se quemaron los chiquillos como consecuencia de que habían echado más cloro del que era conveniente para poder practicar el baño en esas piscinas. Pero es que además también, por lo que no han comentado ya, las irregularidades que viene cometiendo, parece ser que las personas que tiene contratadas como socorristas, pues no actúan de esa manera, sino que lo tienen puesto en diferentes trabajos. Por lo tanto, deberían de personarse allí, la Inspección de Trabajo, el Ayuntamiento de Linares y también, bueno, todo esto que denunciamos, hay que hacerle ver a las empresas estas que tienen que actuar conforme a la ley y que la ley está para que lo cumplan todos. Eso lo dijo el Rey Emérito hace ya un par de años, que la ley es igual para todos, pues para la piscinabilidad que también se cumpla la ley.